Presentante de la marca Robstar, actualmente presentador de Urbánica a través de Canal 11 Y llegó, por favor, anunciemos el momento sexy Llegó el momento esperado, es el momento sexy Con ustedes, Marta Ramos Marta Ramos, Dios Ahí la tenemos, momento especial Melgi Larisa la lleva, la miramos, la disfrutamos Una vuelta Ella nos representará en El Salvador, en el modelo internacional de Las Costas, próximamente Agua, que le quemo Charlie, yo necesito dar un mensaje a Don Rodrigo Que le paguen, por favor, un curso de lectura al muchacho que está hablando ¿Por qué? Porque es Larise No Larisa Ah, discúlpeme, Larisa No, María, María, Marisa Me la arroja Este muchacho no te deja hablar nunca, Charlie De todas maneras, no vuelvo el próximo sábado Gracias a Dios Yo tampoco Yo tampoco Melgi, yo me acuerdo De momento histórico Yo me acuerdo cuando tenía los programas de bass y de hip hop Sí, bass, bass, bass power Pero siempre me gustaba esa combinación del rap con el rock Cuando salió Beastie Boys, cuando salió Beastie Boys, hoy me olvidaste, yo me emocioné muchísimo Y empecé con la idea de formar una banda Pero él estaba así como medio acicopalado, así medio apenado Entonces se le agradece a Ron DMC que hayan hecho esa mezcla de esa canción y que los dos hayan salido a relucir por los dos grupos Buenísimo, entonces siempre me gustó esa combinación de combinar el rap con el rock Incluso formé una banda Baby La Pem Baby La Pem ¿Qué pasó con Baby La Pem? Bueno, lastimosamente las prioridades, uno se terminaron la universidad y bueno, se dedicaron a sus profesiones Yo sin embargo, pues siempre tenía la intención de continuar en esto de la música Lastimosamente pues nos desintegramos, pero existe la posibilidad de con otros músicos que formemos un grupo ¿Renacer Baby La Pem? No, 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 otro, otro proyecto ¿Un proyecto? ¿Un proyecto? ¿Un proyecto nueva? Una proyecto nueva All right, perfecta ¡Eh, italiana! Ah, perfecto, bambino ¡Qué comento, Tony! ¡Ay, mi papá, eso! ¡Ay, comprendí! Gracias Bueno, Nelgy ha estado animando eventos para grandes empresas de Honduras en Sudamérica Así es Así es, ¿dónde más? En Estados Unidos Ayúdame, ¿a dónde? ¿En qué parte de Estados Unidos? En Miami, en Houston, he estado... En Texas Eventos para discotecas Lo que fue en Miami, en Houston y en América del Sur ya con una marca hondureña En el Parque Central, en Tegucigalpa También, también, claro En Olancho, en Choluteca, todos lados Ok, ¿estuviste en Sudamérica? Estuve en Perú, estuve en frontera con Brasil, con Ecuador, con Colombia Perú me lo recorrí todo, que fue para la marca Varena Ajá, gracias Gracias, por la puña Ya lo mencionaste Sí Se hizo el lanzamiento de esta marca Gol, gol, gol El programa es... Gol Gol Tarjeta roja, roja, roja Gracias, señor Gracias Así es A ver, ¿qué más? Eso Con esas marcas Y trabajando con varias marcas aquí en Honduras Entonces, de hecho, Semana Santa, pues, tengo que viajar a Roatán Ya que van a haber unos eventos de la cervecería hondureña Y vamos a estar, pues, apoyándoles, animando Amarilla Otro gol No me pueden mencionar nada aquí Aquí no se puede, aquí no se mueve Vamos a ver, Nelgi Ya que me mencionaste Ya que me... Rodrigo, por favor Me mencionaste tus tours Dime, por favor, la respuesta a la siguiente pregunta que tenemos en pantalla en este momento Envíe su mensajito a 9230 para que se pueda ganar un certificado de compra Con 1500 certificados de compra de almacenes, el rey, muy fácil ¿Qué pasó con Jambé? Eh, no sé, ¿lo andás ahí? ¿No andás ahí, Jambé? ¿No, Jambé? ¿Dónde está Jambé? No, no está ¿No está debajo de la gorra? No, no está No, no No está ahí Ahí no está Ahí no está Ajá Vamos a ver, Nelgi ¿Cuál es la capital de Brasil? Opción A Brasilia Opción B Trujillo Ah, yo leí Trujillo 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 Eh, Osao Pablo Envía tu respuesta al 9230 desde Sutigo Capital de Brasil Una pregunta ¿Vos se fala en portugués? Eh, me... 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 ¿Qué voy a ganar si contesto todas las preguntas correctamente? 2500 lempiras en bonos de compra Participa también Sí, igual ¿Este participa? Pero yo... Yo no gano nada Vos ganas que a la gente les deja que ganen Que participe A ustedes les caes mejor Si quieren más Gracias Sí Yo sigo tus consejos, Chávez No, 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 va bien, va bien, va bien, va bien Ajá, entonces... Ok, ¿cuál es la capital de Brasil? Opción A Brasilia Opción B Trujillo Y opción C Sao Paulo Nelgy, ¿cuál es la capital de Brasil? Opción C, Sao Paulo Sao Paulo ¿Qué pasó? No es Sao Paulo, brother No Sao Paulo No es Que la gente llame y que diga cuál es la capital y es Sao Paulo, man La capital de Brasil es Brasilia Brasilia Están equivocados Estuve en la frontera de Brasil Estuve en la frontera pero no estuve, no estuve en la capital Sao Paulo, brother O sea que mucha gente se confunde también y dice que es Río de Janeiro, la capital de Brasil No, es Sao Paulo, man Brasilia Brasilia O Sao Paulo Brasilia Brasilia La próxima la vamos a contestar Ok, vamos a ver pues Capital de Rusia, siguiente pregunta, envíe su respuesta al 92.30 Yo pensé que era Río de Janeiro por los bikinis y los hilos de Italia Por mí, por mí, que se afuera Sí, no, yo claro La famosa operación Claro, sí, 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 todo eso, sí Capital de Rusia Yo me tengo que responder también, Charlie Si querés, te arriesgas Yo Estuviste también en la frontera de Rusia Sí Animando eventos Pero en mi mente Ok En mi mente En la mente Capital de Rusia Gracias Sería inciso a Moscú Inciso B, San Petersburgo Inciso C, Roma ¿Cuál es la capital de Rusia? Capital de Rusia Ahí estuvimos nosotros con Calvin En serio En el 94 Con un amigo, Calvin Zúriga Estuvimos con él ahí Saludos a Calvin Anda volando Sí, volador, volador Ah, sí Sin marcas, por favor, la voz Calvin Sí Sí, gracias Sí, María, por favor, María Muy bien, pues, capital de Rusia Opción A Moscú Opción B San Petersburgo Opción C Roma Y usted que envió desde su tigua el 9230 para que se pueda ganar un certificado de compra de 2.500 lempiras en bonos de compra de almacenes del rey Muy bien, pues, la capital de Rusia Muy bien, pues, la capital de Rusia es la opción B San Petersburgo Por favor Y dice que ha andado por el mundo Dice que conoce el mundo Dígasele en el oído Hay un error Dígasele en el oído Hay un error San Petersburgo San Petersburgo Las iglesias Las iglesias de Rusia Mira, yo sé que es la capital de Rusia en Moscú porque ahí cantó Billy Joel Billy Joel Fue el primer concierto cuando estaba saliendo el comunismo Sí, pues, Billy Joel fue el primer artista, artista, agrosajón que cantó en Rusia El primero en pisar esa tierra rusa No Billy Joel Moscú Moscú Más bien, el G, más bien Más bien, más bien Moscú, la capital de Rusia Tercera pregunta Capital de Alemania Envíe su mensajito con la respuesta A, B o C A, el 9230 de subsidio para que se pueda usted ganar el día de hoy 2.500 lempiras en bonos de compra de almacenes del rey Muy fácil Ya tengo la respuesta Me da miedo a escucharla Capital de Alemania Inciso A, Berlín Inciso B, Múnich Inciso C, el Cairo Me da miedo No, ya tengo la respuesta Me da miedo No, todavía no Espérame Calentarla Participarla bien Antes de que lo digan el G y la respuesta Nosotros le decimos que participa con nosotros 9230 Mándelos un mensajito y gana 2.500 lempiras en bonos de compra de almacenes El rey A, Berlín B, Múnich Y C, el Cairo Vamos a ver